por una parte lo increíblemente verídica que haya sido la filtración la filtración la filtración de 2021 ya sabéis de lo que hablo y si no ahora pasamos a ello luego por otra parte lo que queda por venir o sea si ha acertado en todo es muy importante volver a echarle un vistazo a todo lo que aún queda por venir que nos mencionaba filtración y luego por otra parte y esto ya es un poco locura mía y si se supone que esto es parte de Bungie que se supone que Sabazoon ha filtrado esto para que ese par de detalles sobre Sabazoon realmente sean un engaño muchas cosas por las que pasar tíos, muy importantes, ¿dónde debería estar exótico? aquí está entonces, aquí de fondo en pantalla estáis viendo la filtración en cuestión no se puede tirar para la derecha no se puede tirar para debajo, esto es una captura que tomó quien sea que filtrara esta información para empezar ahora, la información supuestamente vino directamente de un trabajador de Bungie, ¿vale? alguien muy cercano al proyecto y pese a que la persona que luego compartió esta información conocía a la persona, ¿vale? y nos confirmaba esos datos no quiso revelar el nombre, lógicamente pues para mantener anónima su identidad ¿vale? para que no se busque problemas con Bungie o lo que sea entonces, aquí tenemos el leak y esto es extremadamente cierto es, de hecho, sospechosamente cierto y oye hablaremos de eso al final vamos a hablar primero del leak esta imagen de aquí nos confirma que esta filtración lleva rondando internet como mínimo desde el viernes 23 de abril ¿vale? mucho antes del lanzamiento de temporada de del simbionte ¿vale? y técnicamente esto debería estar dando vueltas desde temporada 12 o sea, esta filtración menciona montones de cosas de temporada 12, 13, 14 y 15 incluso más allá ¿vale? vamos a pasar de hecho por todo lo que aún no ha ocurrido porque todo lo demás ya ha ocurrido ¿vale? algunos casos de estos son por ejemplo la armadura de solsticio de héroes ¿vale? que mencionaba que iba a venir sin ¿cómo explicarlo? sin grietas ¿vale? sabéis que las de antiguos solsticios han venido con grietas ¿vale? con las que se veían los ornamentos ¿vale? los fuegos elementales pero en este caso como veis están pulidas ¿vale? es una cosa que se ha confirmado también en la filtración mencionaba que los VEX iban a tener colores más vivos y demás y bueno ya veis en anulación y en supresión que definitivamente los entornos de los VEX han cogido colores más vibrantes ¿vale? muy distinto a lo que habíamos visto antes ahora hay como os digo millones de cosas que se han confirmado ¿vale? o sea la veracidad es extremadamente verídica o sea sospechosamente verídica como os digo enseguida pasamos a ese otro tema luego esto es importante y esto lo voy a mencionar antes de continuar con la explicación porque tiene que ver con el lanzamiento de Beyond Light ¿vale? y es que el nombre original mencionaba Xbox ¿vale? Beyond Light Xbox déjame verlo debería estar por aquí aquí lo tenemos ¿vale? si como veis fue publicado por Xbox Game Studios lo cual es un dato realmente interesante que creo que pasó por alto ¿vale? pero si o sea fue publicado por Xbox Game Studios supo que ya os fijasteis que había también algo más de colaboración entre Xbox Game Studios y Destiny ¿vale? fue uno de los primeros juegos que lanzaron con el Xbox Game Pass Beyond Light de hecho fue directamente gratis con el Xbox Game Pass entre el otro montón de cosas de Destiny que regalaron ahí así que si es un dato interesante tener en cuenta cuando hablamos de esto de Destiny 2 con Halo Combat Evolved ¿vale? este bueno hace de hecho unos días fue el 30 aniversario de Bungie ahora no sé que día que hay creo que era en noviembre de hecho pero bueno en unas semanas unos meses que hay también el 20 aniversario de Halo Combat Evolved ¿vale? y se espera una colaboración como veis Wish Your Luck ¿vale? que tiene fama de haber filtrado montones de cosas verídicas ¿vale? de Destiny de entre ellas las subclases de los renegados y montones de cosas de los renegados en su época igual lo conocéis igual no pero os puedo asegurar que mucha de la información que ha filtrado este hombre pues ha sido cierta y básicamente hacía eco de eso ¿vale? o sea esto ni siquiera estaba mencionando el leak ¿vale? pero dice que lo más interesante del leak era esto ¿vale? y si es verdad pues va a ser increíble no es que no os lo confirme pero bueno ahí está su opinión y luego por otra parte también decía que su fuente de información le había dicho que Anti-Cheat iba a llegar más tarde este año era la misma persona que le filtró todo lo de Beyond Light a él ¿vale? que también filtró algunas cosas de Beyond Light ¿vale? y también dice que tiene montones de detalles sobre el resto de cosas de Destiny 2 pero que no filtrará nada por respecto a Bungie dice que son buenas noticias ¿vale? para al resto ¿vale? básicamente que va a ser genial ¿vale? si todo eso es cierto y bueno según su fuente debería serlo así que a ver eso como queda un poco más de gracia y luego finalmente tenemos esto de aquí ¿vale? y si básicamente dice que si estos leaks son ¿verdad? ¿vale? el futuro de Destiny 2 es más brillante que el que hemos visto en años básicamente va a estar mejor que nunca un poco lo que mencionamos ayer es lo que esto es del 15 de mayo ¿vale? ahí creo que ni siquiera había mencionado que iban a duplicar el estudio las nuevas oficinas de Amsterdam que habían contratado a Peter Fabian al montón de cosas que os mencioné ayer definitivamente están empezando a demostrar eso ¿vale? que los mejores años de Destiny están por venir ahora aquí está el hecho de que Bungie ya ha contratado a un manager de bueno de hecho no un ingeniero de data ¿vale? para el anti-cheat para trabajar en anti-cheat hace un tiempo os lo compartí de hecho ¿vale? junto con esa filtración también os lo mencioné pero ahora esto es para confirmaros que ya lo han contratado ¿vale? ya la oferta de trabajo no está disponible así que ya la anti-cheat debería estar preparada pues quizás para temporada 15 ¿vale? creo que de hecho mencionaron algo respecto a la anti-cheat y sí creo que quizás para antes la reina bruja o ya para la reina bruja de todos modos ahora después de haber pasado por todo eso vamos a ir directamente al grano vamos a pasar por todo lo que aún no ha ocurrido como os digo la lista de cosas que han ocurrido ¿vale? y los detalles tan precisos que ha dado son exagerados ¿vale? o sea la verdad la velocidad de este post es como 10 de 10 hasta ahora ha sido la mejor filtración que hemos tenido así que vamos a pasar a las cosas que nos mencionó que iban a ocurrir y que aún no han ocurrido ¿vale? si no queréis spoilearos ahora sí súper abierta ¿vale? porque esto es definitivamente lo que queda de filtración para empezar habrán nuevos aspectos de Stasis y 4 nuevos fragmentos cada temporada hasta que llegue la expansión de la reina bruja y así ha sido estas 3 de 4 temporadas ¿vale? de suponer que la próxima temporada 15 también habrá otros 4 fragmentos ¿vale? un nuevo aspecto de Stasis dice que temporada 15 termina al perdón comienza a final de agosto ¿vale? y bueno es de esperar también tenemos más la fecha la que termina temporada 14 así que sabemos cuando empieza esa también dice que habrá una nueva mazmorra en algún momento durante el año y bueno el año pasado tuvimos profecía ¿vale? solamente esa bueno espera también tuvimos fosodergía a principios del año en fin sí es de esperar que este año haya otra mazmorra ¿vale? es de esperar luego por otra parte spoilers de la incursión de la reina bruja ¿vale? nos dicen Sabazún no va a ser la jefa de la incursión tampoco Curia y tampoco Shibuaraz solamente nos dice eso luego dice que Ramis regresará en algún momento ¿vale? os recuerdo esta imagen de aquí espero haberla encontrado ¿vale? la tengo por ahí guardada pero no sé dónde espero haberla encontrado el caso es que es Ramis ¿vale? con otra armadura vale bueno solo lo sepáis a Edge Magazine que hizo un artículo sobre Beyond Light antes de que lo lanzara mostró esta versión de Ramis ¿vale? la que aparecía con otra armadura ¿vale? así que es de esperar que regrese de esa forma bueno ya sabéis que está congelada es en plan sí estoy bastante seguro que iba a regresar incluso aunque no me lo diga a la filtración luego grandes spoilers de la reina bruja y año 4 nos dicen Osiris fue reemplazado por Sabazún pum eso ya se ha confirmado creo que ya queda claro y dice ella ha estado detrás de la mayoría de eventos este año lo descubriremos en temporada 15 ella nos dará de vuelta a Osiris en real es decir nos devolverá a Osiris en real si la libramos de su gusano ¿vale? el dios gusano con el que formó un pacto eso es personalmente lo que espero o sea al margen de la filtración da igual lo que diga es personalmente lo que espero espero que ayudemos a Sabazún ya sea obligado es decir que nos engañe o que se aproveche nosotros para que la ayudemos o lo hagamos voluntariamente ¿vale? y un tema importante a mencionar en todo esto es que creo que Sabazún está obligada a mentir es decir que aunque quisiera venirnos de buenas a explicarnos lo que ocurre ¿vale? creo que está obligada a mentir y bueno teniendo en cuenta que está conectada al gusano ¿vale? y muy probablemente en particular sea Yur el siempre hambriento ¿vale? y bueno el caso es que si deja de alimentarnos si deja de engañar a la gente y de ser astuta y de todo eso romperá su pacto con el gusano y la consumirá por eso creo que incluso aunque nos quiera pedir ayuda no puede hacerlo y creo que por eso mismo el libro de verdad al poder es muy importante porque ahí nos miente constantemente sin embargo hay una verdad y bueno pronto de hecho hablaremos de eso continuando con la filtración dicen la temporada 15 se va a llamar temporada del perdido ¿vale? season of the lost ahora en inglés season of the lost podría ser singular plural ¿vale? en español pues eso podría ser perdido o perdidos ¿vale? season of the lost ¿vale? teniendo en cuenta lo que hemos mencionado antes ¿vale? de Osiris que técnicamente está perdido quizás podría referirse a él quizás ya veremos o quizás alguien más que desaparezca durante esta temporada ahora en cuanto al 30 aniversario de Bungie nos dijo que habrá un pack que podremos comprar entre el 15 y el 16 Bungie quiere que la magnum de Halo Combat Evolved aparezca en este pack es decir que aparezca la magnum dejarlo como cañón de mano probablemente para Destiny en esta especie de pack ¿vale? y eso de pack comprable entre el 15 y el 16 no sé si son fechas de días parece ser ¿vale? porque no nos da más detalles pero pack comprable entre el 15 y el 16 nos dice y dice que también habrá bueno Dungeon entre paréntesis exótico único o sea Dungeon es mazmorra si lo traducimos ¿vale? pero tal y como lo mencionan casi parece que es un exótico llamado Dungeon ahora también sacarán más contenido del depósito de contenido de Destiny 1 ¿vale? también habrá muchas aventuras exóticas armas armaduras celebrando a Bungie Halo y Marathon entre otros de los juegos de Bungie suena realmente increíble ahora recientemente Bungie confirmó que nos va a regalar al menos un emblema durante el día de Bungie y de hecho era el emblema que menos nos esperamos hay otros 4 emblemas que esperamos que aparezca en el día de Bungie así que es de esperar que haya algún tipo de evento ¿vale? o sea eso se suma a las posibilidades que hay de que haya algún tipo de colaboración y que esto sea real y como os digo el post este la filtración aún no se ha equivocado en nada así que es de esperar técnicamente pero como os digo pues tomamos las filtraciones como lo que son pese a que parezca muy real podrían cambiar de planes ahora en cuanto al quinto elemento nos dijeron que sería un sistema opuesto el elemento será vapor causará daño con el tiempo y nos dice que pensemos en algo como la Zorn ¿vale? la Spino eso se alinea bastante con las ideas que teníamos para la subclase Soul Fire ¿vale? o Fuego de Alma que es el elemento de color verde que maneja la colmena y que han mencionado en el lore más que nunca en Temporada de la Caza de hecho así que sí es de esperar que esa sea la subclase y si os esperáis que haga yo personalmente creo que en lugar de controlar el campo de batalla como hace Stasis es decir manejar el campo ¿vale? controlar a los enemigos y eso creo que controlar a las zonas es decir si tú tiras por ejemplo una granada de ácido o lo que sea por llamarlo algo de vapor varias cosas que pueden hacer con eso ya veremos ahora nos dice que Temporada 15 en Temporada 15 quieren añadir montones de armas con ventajas aleatorias para la mazmorra profecía lo abrevia como prof ¿vale? pero sí supongo que se refiere a profese ¿vale? la mazmorra profecía así que interesante la mazmorra profecía de hecho me sigue pareciendo mucho más interesante ahora después pasado a Beyond Light creo que aún puede que predijeran más cosas de las que sabemos luego las armas de Ciudad Unirca recibirán nuevas ventajas y las retunearán para Temporada 15 eso en principio lo hicieron como para Temporada no sé si 12 o 13 que trajeron las de la mazmorra de Ciudad Unirca creo que igual es eso quizás sería una de las pocas cosas en las que se han equivocado o quizás aparezcan otra serie de armas de Ciudad Unirca que reciban nuevas ventajas y retuneen para Temporada 15 o sea como os digo es que como no se ha equivocado en nada ya veremos quería mencionar eso porque sí realmente retunearon unas armas de Ciudad Unirca para la mazmorra en su día luego también armas con nuevas ventajas para altar de la luna en la mazmorra Foso de Gejía y como os digo esas también realmente regresaron al mismo tiempo que las que os mencionaba de Ciudad Unirca ya veremos pero bueno eso nos dijo también dijo que no hay planes para terminar la franquicia bien luego dijo que 3 años después del DLC Eclipse hay un nombre en código llamado Sunspot es decir que si Eclipse se lanza en 2023 termina en 2024 ahí se lanzará el último DLC de la saga que nos confirmó Bungie nos confirmó que después de Eclipse habrá un último para terminar la saga entre la luz y la oscuridad y este debería terminar en 2025 y si se supone que hay algo preparándose para 2026 llamado Sunspot interesante dejémoslo en interesante ahora la filtración esta también mencionaba que Anti-Cheat llegaría este año definitivamente y bueno eso os comenté recientemente que lo estaban buscando hoy mismo os he comentado que ya lo han encontrado así que ahí está por eso mismo os digo que es de esperar que sea para temporada 15 antes de la reina bruja pero bueno ya veremos también dice que los Vex recibirán colores más frescos y vibrantes es lo que hemos visto esta temporada y lo último que confirmó y aceptó bueno eso fue por entonces los Wyverns para cámara de cristal como os digo confirmó muchísimas cosas exageradas con detalles que eran innecesarios pero como os digo demasiado verídica y ahora pasamos a lo que sospecho de todo esto en fin también dijo lo de la armadura de solsticio vale y bueno eso fue de lo más importante aún nos queda ver si se cumple el resto de cosas ahora esto es muy sospechoso vale o sea todo todo está en lo cierto hemos tenido montones de otras filtraciones antes de Anon the Nine a Wish of Luck vale sobre todo lo que va a venir en Renegados a muchas de las cosas que van a venir en Beyond Light hemos tenido filtraciones realmente increíbles en los 7 años de Destiny vale la de Rise of Iron que filtró Bungie Bungie ha filtrado muchas cosas por sí mismos vale y esto también podrían haberlo filtrado ellos o sea definitivamente esto viene de alguien muy cercano a Bungie quiero decir que quizás lo han hecho a propósito y ahora no solo eso sino que y ahora vamos a cambiar de tema vamos a pasar un poco al lore pero allá va o sea sabéis que Sabazun ha roto la cuarta pared múltiples veces vale más recientemente con Curia vale hablándonos a través del HUD sabe que nuestro mundo es más real que el suyo vale nos ha hablado a través del artículo de Bungie también entre otros ejemplos sabiendo eso he pensado que quizás y de hecho alguna que otra persona está pensando en eso también he visto algún raid tratando el tema aunque no es que estén pillando mucha atracción el caso es que sí creo que quizás podría tratarse de Sabazun es decir que ella haya filtrado todo esto y eso lo digo porque en la filtración habla sobre ella vale y son importantes datos los que hemos hablado vale que tendremos que pues eso ayudarla a liberarse de Susana para que nos devuelva a Osiris y eso y quizás técnicamente en plan canónica como queráis llamarlo en plan la historia la ha filtrado ella en plan con montones de datos ciertos prácticamente todo cierto para engañarnos con ese detalle sobre ella entre otras cosas no lo sé pero si no fuese ese de todos modos me parece que que ha podido ser un movimiento por parte de Bungie vale y si no me parece que realmente es increíble de todos modos esta filtración es la mejor que hemos tenido en años toda la historia de Destiny creo que las cosas que ha filtrado y la precisión con la que está acertando es increíble creo que es de esperar que se terminen de cumplir el resto de cosas que ha filtrado de todos modos como os digo pese a que las filtraciones sean muy verídicas siempre pueden llegar a cambiar de planes vale así que si eso tenéis que tenerlo siempre en cuenta pero creo que era muy importante destacar todo esto vale y recordar también esta filtración para aquellos que os interesan o sea ya veremos y el punto de que quizás se trate de Sabazón quien la ha filtrado mira la verdad que me hace pensar bastante no es que esté 100% seguro lógicamente pero está muy interesante porque personalmente creo que capaces son de haberlo hecho con esa intención pero bueno por ahora vamos a dejarlo ahí vale de nuevo es una filtración vale y pese a que haya acertado con todo puede que el resto de cosas pues cambien de planes vale aunque estén pensados así así que traídoslo en cuenta y decidme que pensáis abajo en los comentarios ahora sí bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo adiós Chau! 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 ¡Gracias!